Ahora mismo nos vamos con nuestro compañero Carlos Rebete, en vivo y directo en el Parque Vinicio Adames. Carlos, feliz tarde, te escuchamos. La directiva fundó un sindicato nuevo, hoy funciona Citrameca con calidad de sus miembros. Estamos en vivo y directo desde el Parque Vinicio Adames, en el municipio de Baruta, Estado Miranda. Y hasta ahora podemos apreciar al candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Amaduro Moros, quien está haciendo acto de presencia para compartir un encuentro con pastores provenientes de todo el país. Vinicio Adames, ubicado en el municipio de Baruta, del Estado Miranda, para participar en el encuentro de los pastores cristianos con Nicolás Maduro, en el marco de la campaña Simón Bolívar para las elecciones de este año 2018. El candidato presidencial por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, quien va a participar el día de hoy en este encuentro con pastores cristianos provenientes de todo el territorio nacional. Vamos también a escuchar el ambiente que se vive, específicamente el grupo musical que en estos momentos interpreta música venezolana para amenizar esta actividad. Escuchemos. La directiva fundó un sindicato nuevo, hoy funciona Citra Beca con calidad de sus miembros. El electo presidente hoy lo tenemos acá y le queremos cantar con el corazón tan lleno de amor y felicidad. Y sabemos que logrará continuar ese mensaje que este pueblo está aceptando con cariño y con amor. Nicolás todos te amamos, bienvenido seas tú siempre al pueblo venezolano. Gran presidente. El sucesor. El sucesor. Con mucho amor. Para que sepas. Es prohibido olvidar lo que ha costado lograr esta patria que tenemos. Adelante Nicolás. Adelante Nicolás, pues mucho más lograrás como valiente guerrero. ¡Aleluya! ¡Viva nuestro presidente obrero! Continuamos en vivo y directo desde el Parque Vinicio Adames. En esta palabra del corazón Moisés García Duarte, Coordinador Nacional del Comando de Campaña Sectorial Religioso y Presidente de la Red Nacional de Ministros Religiosos de Venezuela. Buenos días a todos. Bienvenido nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. El hijo de Chávez. Presidente, en nombre del pueblo cristiano evangélico de la nación de Venezuela, te damos la bienvenida a este encuentro y te damos las gracias, presidente, por tomarnos en cuenta, siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez. No podemos olvidar que fue Hugo Chávez quien visibilizó la iglesia cristiana evangélica en Venezuela. Fue con la revolución bolivariana que el pueblo cristiano evangélico de los pueblos, de las ciudades, de los cerros, fue visibilizado. Y el presidente Nicolás Maduro ha seguido ese ejemplo. Por eso te damos las gracias, presidente. Hoy el pueblo venezolano cristiano evangélico está en una coyuntura y en una decisión. Apoyar a un candidato cristiano que dentro de su propuesta está la dolarización, eliminar el carnet de la patria, entregarle a Venezuela al Fondo Monetario Internacional. Es decir, es una oferta política anticristiana. O apoyar al presidente obrero que ha estado al lado del pueblo y nunca nos olvidamos esa palabra que dijo usted, presidente, cuando bajó el dólar, el petróleo a 20 dólares, el barril. Y el presidente dijo una palabra, Dios proveerá. Y mucha gente se burló, mucha gente subestimó esa palabra. Pero hoy, en medio de esta guerra económica que tenemos en el país, no damos cuenta del milagro que Dios está haciendo porque Dios ha provisto, Dios ha multiplicado el pan, Dios ha multiplicado la finanza, Dios le ha dado inteligencia y sabiduría a nuestro presidente Nicolás Maduro para seguir conduciendo los destinos de la nación y sobre todo mantenernos en paz. Por eso, presidente, estamos aquí apoyándote. Aquí están delegados de 20 estados del país, pastores del pueblo, pastores de los barrios, pastores que están allí al lado de la gente pobre, luchando, sufriendo juntamente con ellos, pero dándole una palabra de fe y de esperanza. Y el 20 de mayo apoyaremos sin ningún tipo de duda al presidente Nicolás Maduro para que continúe conduciendo los destinos de la nación porque ha demostrado no solamente ser revolucionario, ha demostrado no solamente ser chavista, sino que ha demostrado ser un verdadero cristiano. Porque ser cristiano no es darse golpe en el pecho o hablar, hay que demostrarlo con hecho y el presidente lo ha hecho. Aquí está este pueblo, los pastores, los pastores conscientes, apoyamos a Nicolás Maduro presidente. Y queremos acompañarlo, presidente, en lo que ha de venir después del 20 de mayo. Porque el 20 de mayo no se acaba, al contrario, comienza un nuevo amanecer para Venezuela. Comienza una nueva economía para Venezuela. Comienza un despertar para Venezuela. Y sabemos que el presidente, hasta el día de hoy, así como el comandante Chávez, presidente, usted no se ha equivocado en cada decisión que usted ha tomado. Y todos los días este pueblo... Valores y futuro. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia con sus valores, con su principio, con su ética, con su moral, dispuesta a seguir batallando al lado de nuestro presidente. Apoyándolo en todas sus decisiones, contra el bachaqueo, contra la guerra económica, contra la corrupción. Todos nos vamos a la calle, a la calle, en los barrios, en las comunidades, a luchar contra este bachakerismo que nos está muchas veces ahogando. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque hoy tenemos el petro. Gracias a Dios, porque el barril de petróleo continúa creciendo. Gracias a Dios, que ahora nuestro petróleo se vende no en dólar, sino en yuan, para quebrar la guerra económica internacional. Por eso, este pueblo lo apoya, este pueblo está dispuesto. Hay proyectos que tenemos, proyectos de siembra, 10 mil hectáreas de siembra ya censada, con productores agrícolas cristianos. Proyecto de valores, de familia, de paz social. Proyecto de la juventud cristiana, que quiere diseminarse a lo largo y ancho de todos los pueblos y ciudades del país, llevando un canto por la paz, un canto de bendición para este país. Y la iglesia, hoy visibilizada por la revolución, venimos hoy aquí a demostrarle a nuestro presidente Nicolás Maduro lealtad. Lealtad. Porque amor con amor, se paga. Y la revolución, el presidente Chávez, nos dio amor. Y el presidente Nicolás Maduro, hoy nos brinda su amor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros el 20 de mayo? Responderle con amor. Así que, presidente, bienvenido. Aquí estamos, para servirle. Gracias. Enseguida, palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros. Gracias, pueblo de Dios. Gracias. Pueblo de Cristo, gracias. Gracias por sus oraciones. Gracias por su amor. Gracias por sus bendiciones. Gracias por su fuerza. Gracias. Gracias. Gracias, Moisés. Por tus palabras. Quiero darle un saludo especial a los músicos, a los niños, a las niñas, al cantor. Qué bella canción sobre mi vida. Gracias. A su sonrisa. A ese rostro iluminado que tienen ustedes, que lo contagia a uno de energía, de vida. Gracias. Gracias a las niñas y a los niños presentes. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a la juventud, divino tesoro. Te amo, niña linda. Verdad, para mí es muy significativo. Cuando me dijeron, aquí está mi esposa, Silvia Flores, primera combatiente. Aquí están mis compañeras de lucha, la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez. La alcaldesa de Caracas, Erika Faría. Cuando ellas me dijeron, Moisés, esta posibilidad de que nos encontráramos, hoy domingo, yo dije, claro que sí, quiero tener un encuentro con el pueblo de Cristo, el pueblo de las bases, el pueblo de las catacumbas. Porque admiro mucho la labor que hacen los pastores evangélicos, los pastores del pueblo, barrio por barrio, comunidad por comunidad, familia por familia. Ustedes son verdaderos hijos de Cristo, que padecen con Cristo, que viven con Cristo, que renuevan la esperanza. De la Buena Nueva, del amanecer, del mañana. Yo soy un cristiano profundo, un cristiano de oración, un cristiano de meditación profunda, un cristiano de convicción, un cristiano de acción. Yo siempre digo, soy cristiano de Cristo. Con autenticidad, y creo en el proyecto de Dios, y creo en el pueblo de Dios, y quiero que sepan, que les agradezco mucho, sus palabras de aliento, me motivan. Les agradezco mucho el apoyo. Les agradezco mucho que el próximo domingo 20 de mayo, voten por este hijo de Cristo, por este hijo del pueblo, Nicolás Maduro Moro. Se los agradezco mucho, al pueblo de Cristo, sí. Gracias. ¡Pero les digo, como dijo Moisés, es muy importante que el pueblo de Cristo se movilice en su conciencia, en su conciencia, en sus valores, y vote por el futuro, vote por Maduro, muy importante, 20 de mayo. pero lo más importante es lo que vamos a hacer un día después. Yo quiero comprometerme, y voy a encargar a dos mujeres, revolucionarias, trabajadoras, comprometidas, de este compromiso que juro con ustedes. Encargo a Delcy Rodríguez, y a Erika Faría, yo quiero comprometerme a apoyar todos los proyectos del pueblo cristiano, los proyectos de producción agrícola, los proyectos de producción industrial, los proyectos económicos, sociales, educativos, culturales, religiosos, todos los proyectos. Quiero apoyarlos. Desde ya. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Sí. Así, así, así que se gobierna. Habla de 10 mil hectáreas. Vamos a cultivar esas 10 mil hectáreas. Y si son 20 mil mejor. Y si son 50 mil mejor. Creo en la fuerza productiva de los hijos de Cristo. Creo en la fuerza productiva, creadora. Porque sé que con los valores éticos, morales, es la forma de derrotar de raíz la corrupción. Cuando tú tienes valores éticos, morales, verdaderos, no hay corrupción que te pique. No hay corrupción que avance. No hay bachakerismo. Porque el que se mete a bachakero es porque deja al lado los valores de la humanidad, de la solidaridad, de la honestidad, de la comunidad. Y es capaz de robar por un kilo de azúcar a su hermano, a su vecino. Tenemos que cambiar a Venezuela completamente. Y volver a los valores de la honestidad, de la práctica cristiana, de la solidaridad. Creo en ustedes. Creo mucho, mucho en el pueblo cristiano. Cuéntenme como uno más del pueblo de Cristo. Cuéntenme como un hijo de Cristo. El Cristo Redentor. Así me siento. Así soy. Y les doy las gracias. Que Dios bendiga al pueblo de Venezuela. Amén. Gracias. Hasta la victoria siempre. Palabras del candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, desde el Parque Vinicio Adames. Una actividad que contó con la participación de más de 20 iglesias cristianas del país, donde el candidato Nicolás Maduro dio todo su apoyo para emprender proyectos importantes, como el desarrollo de unas 10.000 hectáreas productivas cristianas. Ahora, como podemos apreciar, el candidato presidencial, Nicolás Maduro, conversa con la gente en este espacio para el intercambio de ideas. Como ustedes pudieron escuchar, recapitulamos hace un momento la entrega de unas 10.000 hectáreas aproximadamente por parte de la población cristiana en el país para el desarrollo, para apostar al crecimiento económico de la República Bolivariana de Venezuela. En relación a esta tarea, el candidato presidencial y jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, encomendó la tarea a la secretaria general del Movimiento Somos Venezuela y a la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, a acompañar estos proyectos, específicamente el encargado para el desarrollo de unas 10.000 hectáreas. Con esta información, regresamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Jóvenes y adultos, preparen la capotera.